Comprar un coche supone cada vez más una inversión importante. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios afirma que los automóviles nuevos con motor de combustión ahora cuestan un 40% más que hace cinco años. Una subida muy elevada y muy superior al IPC, apuntan. Debido a esto, son muchos los que buscan nuevas alternativas a la compra tradicional de un vehículo, nuevos servicios que se adaptan a las necesidades de los usuarios y que, además de sostenibles, pueden llegar a ser muy rentables y económicos. El car sharing es la solución de movilidad que permite desplazarse con todas las comodidades y sin tener que pagar todos los costes adicionales que supone ser propietario de un coche. En otras palabras, es un servicio que permite alquilar coches por periodos de tiempo limitados a un precio por minuto cerrado y establecido por la propia compañía o empresa. Es decir, en estos únicamente se paga el tiempo que has empleado el vehículo, lo que supone un gran ahorro. De hecho, por lo general, las tarifas no suelen superar los 40 centimos por minuto. ¡Gracias!